Hoy es día de flanes. Juan Manuel Flanes. Vamos a hacer dos flanes. Vamos a hacer dos flanes. Escuchame, escuchame. Dos flancitos. Uno va a hacer dulce de leche y el otro, el flan de kilos de tres huevos, va a ser de zapallo. Un flan de zapallo. Sí, flan de zapallo. Así como lo escuchaste. Flan de zapallo. Entonces lo que más tiempo me va a llevar va a ser hornear esos zapallos. Que los puedo hervir. Los puedo hervir, sí. Pero juntan mucha agua. Yo no quiero que tengan tanta agua. Quiero que esté rico, quiero sabroso, quiero condimentarlo. Flan de zapallo y flan de dulce de leche. Acá está. Proporción básica de un flan. Litro de leche, diez huevos. Más o menos. 10 litros de leche, 10 huevos. Es lo que te llevan usualmente. ¿Podés hacerle un par de magias más? Le podé. Le podé. ¿Le vamos a hacer nosotros? Y sí, porque acá claramente tenemos un flan de zapallo. La proporción de los huevos no es la misma. Acá tiene tres nada más. Si vos lo hervís, va a ser más rápido. Pero va a tener más agua. ¿Por qué? Absorbe. Si vos lo hazas, tenés más sabor. Pequeña diferencia. No tenés tanta agua, pero tenés más sabor. Por si acaso. Ahí está. Para tener un par como para decorar después. Que también los voy a cocinar. Voy a hacer así. Oh, ahí, ahí. Ahí. ¿Ves? Los voy a condimentar. Voy a hacer una condimentación rapidita de cosas para tirarlos al horno. Así podemos ir haciendo calamelo, ir acalamelando las cosas. Tengo miel. Tengo ajo, jengibre y canela que son como la tríada. ¿No? La tríada de cosas que están bien para hacer cosas dulces y más con zapallo. Ajo, canela y jengibre. Ajo, canela, jengibre y miel. Ajo, canela, jengibre, miel y tomillo. Y tal vez un chorrito de aceite de oliva. ¿Esto después va a terminar siendo un flan dulce? Por supuesto. Ahí. ¿Puede ir una naranja inclusive? ¿Tenés naranjas? Le tirás un par de gajos de naranja ahí adentro. Que hagan su magia. Los ventiladores. El flan de zapallo lo voy a hacer acá. En estas. En esas tazas. Y después el otro acá. El otro ahí. ¿Le podés cambiar la verdura? A esa receta. ¿Le podés cambiar la verdura? Por supuesto. Por supuesto. ¿Sos más fan del boñato? Hacete lo de boñato. Ah, pues. Mientras eso se cuece vamos a empezar a hacer la caramelización de las cosas. Tengo que acaramelar un par de moldes y como tengo que acaramelar volvió el maravilla. Caramelo húmedo. ¿Por qué? Porque es más fácil porque la azucareta normalmente tiene humedad. Azúcar, agua, lo tiro al fuego. No lo toco. No lo toco. Cuando mucho si veo que está haciendo cosita lo zarandeo un poquito. Pero no se toca. Podés querida. Ahí está. Muchas gracias. Ahí. Que llegue casi que hasta el borde. Flan de dulce de leche primero. Vamos con el flan de dulce de leche. Voy a traer la leche. Primero voy a traer la leche. Tengo dulce de leche. Tengo medio kilo de dulce de leche para hacer cosas espectaculares. Un agujerito chiquitito por atrás. Y un agujerito más grande adelante. Como la vida real. 375 gramos de leche. ¿La leche se puede pesar? Sí. Es como el agua. Uno a uno con la masa. Masa volumen uno a uno. Entonces se puede pesar. 375 así. Esto es una hermosura. El flan de dulce de leche es una hermosura. Lo que sí tenemos que hacer es diluirlo. Tenemos que entibiarlo y diluirlo para que se integre bien con el resto de los ingredientes. ¿Ven? O sea, está todo el dulce de leche y lo estoy diluyendo. 10 huevos. Así. Para adentro. Para adentro. Viste que yo no los voy a batir. No los voy a batir con batidor. Les voy a dar así. Yo no quiero meterle aire a esto. Mirá. Esto es lo que yo te digo. No quería hacerlo a esto. No lo sé. Es simplemente para que me quede mejor la mezcla. Bastante mejor. Bastante mejor. Es un paso más. Lo quería hacer. Hacer o no lo quería hacer. No lo haga. Todo esto que está acá. Que no pasa. No. Es esa clara. Esa clara que no coaguló bien. Que no se remezcló bien. Y que después te quedan manchitas blancas adentro del flan. Eso. Es eso. Necesito 170 de coco. Mirá. Mirá que fácil es hacer un flan. ¿Le querés agregar queso parmesano a esto que está acá? Agregale. ¿Voy a decir queso parmesano a un flan? Sí. Sí. Te va a dar una cremosidad. Te va a dar un extra de cremosidad. La mezclita dulce de leche. Así. Tengo que prender el horno ahora. Que horno los voy a tener a 160 grados. No los voy a tener a 180. ¿Vos querés hacer un flan tearno? No. Terzo. De eso que vos decís. Ah. No tienen burbuja. No tienen burbuja. Mirá lo que estoy haciendo. Papel. Oh. Mirá que bien. Con lo justo. Con lo justo. No, 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 no. Papel aluminio. Para que no me genere una costra. ¿Viste esos flanes que tienen como una costra dura abajo? Cosa que detesto. Cosa que no me gusta nada. Así de fácil. Este por lo menos va a llevar unos 40 minutos. Ahí. Listo. Voy a sacar todo el puré de acá. Zapallos que ya se entibiaron. Lo único que voy a hacer es sacarle el. De sacar la pulpa. Y lo único que voy a hacer es un puré con esto. Está. Todo para ahí. Lo puedo hacer con una cuchara de puré. Lo puedo hacer con una cuchara sin problema. Es puré. O sea, borra acá fécula y azúcar. Lo mezclás bien. Y después es mucho más fácil integrarlo con el líquido. Tuk, 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 tuk. Me falta la manteca nada más ahí. Y lo tengo que calentar. Esto se va a derretir. Se va a integrar. Todo junto. Así va entibiendo suave. Mientras le agrego los huevos a eso. Acá. Al zapallo. Pum. Tres huevos. Y a esta pasta le agrego esa mezcla de leche, manteca, azúcar, fécula. Y esto termina siendo el flan. Agarro, agarro el cucharón. Tiro para ahí adentro. ¿Ves? Hasta donde tenga el caramelo. No más de ahí. La parte brillante del papel hacia lo que se cocina. ¿Por qué? Porque refleja calor. Está. Así de fácil. Refleja calor. Listo. A ver, espérate. ¿Ves? Decime si no quedan. Pero. Preciosos. ¿Qué es el otro flan? Voy a probar. Capaz que este es uno de esos flanes que lo podemos demoldar en caliente. A ver. Y si se rompe, se rompe. Perfecto. Esto que es banana y baileys es una locura. Mira, mira, mira. Mira. Oh, cómo se ve la cremosidad. Así, con de todo. Con de todo. Oh, con de todo. Con de todo. Mira, mira, mira. Oiga. Oiga. Vos, qué bueno que está. Y una porcioncita de esta te deja. ¿Qué? La cena. Cena de flan. Sí, 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 sí. Por favor. Escúchame. Escúchame. Un par de cosas. 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 Todos juntos. Gurise. Se los aprecia. Se agradece. Nos vemos la semana que viene con otra cocina. Con otra cosa. Ah, todo. Con un montón de todo. Con un montón de todo. Me despido. Nos despedimos. Bye.